¿Cómo está Marito? Bienvenido. Hola muchachos, gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Marito. Aquí yo con menos 3 grados. Abríguese, abríguese. Póngase el gorrito. No, yo estoy bien. De hecho, nos vamos a sacar ahora la chaqueta. Bueno, no, sí, mucho frío hoy día, muchachos. Semana, bueno, ahí lo vamos a estar conversando porque hoy día comienza el invierno, la noche. Bueno, en realidad el día de mañana. Pero es muy, muy importante lo que sucedió en la ciudad de Porvenir, muchachos. Bueno, y aprovecho de mandarles saludos a Karim y a Karito también, que tengan linda semana. Es una situación que se gestó este pasado día jueves, pero que no se supo mucho hasta el fin de semana. ¿Por qué? Porque los padres de esta criatura, ¿no? Estamos hablando de un lactante de un año, 10 meses, que llega al hospital de Porvenir el día jueves. Estamos haciendo un contexto un poco de la historia. Llegan al hospital Marcos Chamorro de Porvenir. Y cuando llegan, ellos llegan porque había una especie como de... Llegan por un clásico virus de invierno, básicamente como un resfrío. Cuando se le diagnostica a este menor, digamos, una rinofarigitis y se le había recetado paracetamol. Una vez que realizan el tratamiento, con este paracetamol, llegan a su casa y al rato se percatan de que no se sentía muy bien el lactante, ¿no? Y lo llevan nuevamente al hospital. Eso pasó cerca a las 9.40 de la noche. Tienen que pedirle a un doctor que estaba ahí que lo revise nuevamente porque veían que estaba muy sopnoliente, que estaba muy, digamos, por así decirlo, disminuido en la fuerza. No estaba bien, era algo extraño, anómalo. Y el doctor, como tenía ese diagnóstico anterior de esta rinofaringitis, se tomó toda su calma, según lo que comentan, y fueron a revisar al bebé. Y cuando lo revisan, revisan en los mediores y ven que el corazón del bebé estaba muy, muy, digamos, en rojo, como así llaman. Estaba muy acelerado y había una descompensación ya de carácter general. Y ahí es cuando tienen que derivar a este menor, tienen que derivarlo a Punta Arenas. Llega acá y hasta el día de hoy está en la UCI pediátrica, muchas veces. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo una negligencia en el medicamento en vez de recetarle el paracetamol, como se le había ocurrido. Ustedes saben que el paracetamol es, uno puede decir, es lo más común, pero ustedes saben, claro, que ustedes saben que los medicamentos van, es una cuestión de escala. Si hay un dolor, por ejemplo, uno no podría utilizar el medicamento tramaol, por ejemplo, utilizado para cosas más fuertes. Uno va escalando, primero paracetamol, luego un ibuprofeno, por ejemplo, bueno, eso va a depender de la complejidad de la infección, de la enfermedad. Pero el paracetamol generalmente funciona bastante bien en lactantes porque es lo más común y le va a ayudar a bajar el dolor de cabeza porque estaba como con una especie, como yo les contaba, como el clásico refrio. Y le recetaron un medicamento que no tengo muy claro el nombre porque está en reserva, pero es un medicamento que ha recetado para la esquizofrenia. Ustedes saben que la esquizofrenia es una enfermedad de carácter neurológica y tiene un tratamiento que es obviamente dictado bajo receta médica completamente controlado. No es un medicamento que podamos recetar a cualquier persona. Es una negligencia que lastimosamente marca la jornada del fin de semana. Se supo muy poco al principio porque los padres obviamente guardaron con reserva, pero luego decidieron hacerlo público y llegar hasta las últimas. De hecho, el Servicio de Salud Magallanes ya inició una investigación sumaria. Mario, pero ¿en qué parte se produce la equivocación? ¿En el que despacha? No, en el Hospital de Puerto Natales. O sea, perdón, en el Hospital de Porvenir, que es donde ellos van por dos veces. Llegan una vez, le dan este medicamento y lo mandan para la casa. O la receta. Lo que pasa es lo siguiente. Llega este grupo familiar, llega con este lactante al hospital, con este dolor de cabeza, algo muy normal. Le pasan este medicamento, que son gotas, se lo inyectan, digamos, se lo pasan a esta edad. Y uno obviamente no pregunta porque uno confía en que iba a ser para ese tabú. Y se van para la casa. Dicen, ah, ya, se va a demorar un poquito, en lo clásico, se va a demorar un poquito el efecto, vaya para la casa, reposo. Y cuando llegan a la casa, se empiezan a notar de que empieza a tener un comportamiento distinto, que estaba mucho más decaído, que se notaba que no había mejorado. Y vuelven a ir al hospital. Y cuando vuelven, ahí es cuando se asustan al ver la monitorización del corazón, cuando te tocan los signos vitales, digamos, para poder categorizarte, etc. Y ahí es donde se asustan y utilizan una bienambulancia y llegan al hospital. Y ahora está favorablemente evolucionando porque lograron andar a tiempo con el medicamento, porque les pareció muy extraño lo que había pasado. Y está en la UCI pediátrica, muchachos. Oye, Mario, pero claro, yo sé que apuntaba a la pregunta de Karin, que en qué es la BOMS ocurrió la equivocación. ¿Quién es el responsable? Me imagino, el médico receta. A mí me dicen que fue una doctora de por venir, que revisó a la estafa. Pero, ¿lo que escribió está mal? ¿O el que le vendió la receta al padre del bebé? No, que fue en el mismo hospital. No, no, no. Fue un medicamento que fue administrado en el hospital. Ah, fue administrado. Le recetaron este medicamento. Pero, ¿cómo tiene eso? Cuando sucede eso, es lo que pasa. Pero, ¿qué punto de comparación tiene un paracetamol con un medicamento para la esquizofrenia? O sea, ¿se llamará parecido? ¿Empezará con par? Puede ser, puede ser, Matisse. O porque de repente en el hospital usted sabe que ya está todo por sistema. Exactamente la rapidez al escribir un teclado. Claro, pero el que lo va a suministrar tiene que revisarlo. Claro, ver cómo. Bueno, estamos lucubrando básicamente, pero en el fondo también puede ser en el área de farmacia del hospital, que hubo una equivocación en el que entregan. Es que claro, ahora va a haber una investigación sumaria donde se va a dar cuenta de qué fue lo que falló, si fue la receta, si fue el personal que estuvo en el área de farmacia, si se le han ministrado las gotas antes o no. Hay varias aristas de este caso que se están, digamos, viendo, se están dando. Pero lo cierto, muchachos, es que el hospital de Porvenir nuevamente tiene una negligencia. El hospital, no lo hemos conversado con anterioridad, pero el hospital de Porvenir tiene al menos dos o tres casos de negligencia en diferentes situaciones. Hay personas que han fallecido incluso con dictámenes de Corte Suprema. Ojo, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema. Que ustedes saben que es la última instancia para hablar de todo tipo de situaciones. Entonces, a mí me llama la atención y las críticas que uno hace. Yo entiendo que pueden haber problemas de diagnóstico, que son cosas normales que pueden darse. Que una cosa en la enfermedad se parezca a otra. Pero si una persona, un doctor, le da como resultado, Rinofaring Fit, le dice, oye, tu pequeño tiene esto. Tienes que darle tal cosita. Claro. O sea, uno confía y uno espera de que el tratamiento que te van a dar va a ser lo suficientemente, digamos, fácil de entender. Exacto. Y a mí me parece un poco extraño todo el proceder. Pero no sé si tendrá evidentemente algo que ver el medicamento. Yo lo voy a hacer llegar después con proximidad. Porque tengo algo que me enviaron off the record. Obviamente me lo envió la familia afectada. Lo tengo por ahí porque lo subieron a redes sociales. Donde sale el nombre del fármaco. Pero a mí me da la impresión, según lo que yo leí preliminalmente, que no tiene mucho parecido al paracinamol. No. Al menos en letras no se parece. Oiga, Mario. ¿Y cuánto tiempo es entre Porvenir y Puntarenas? No, en avión, Karim, deben ser unos 20 minutos. Más no. 20, 25 minutos. Pero tú entenderás que a esa hora de la noche, o sea, con la premura de las cosas, la baja temperatura, una aeroevacuación es algo complejo, no es algo tan fácil. Además que tú recuerdas que cuando hay una aeroevacuación es por la gravedad de los asuntos. El hospital de Porvenir es un hospital comunitario. Es un hospital de no tanta complejidad. Hay situaciones que tienen que darse. Sí o sí, yo les contaba en el hospital clínico de Magallanes que es el hospital más grande, que es un hospital de alta complejidad, que es categoría 2, donde toda la gente que tiene alguna situación particular tiene que llegar a este lugar. Pero ustedes recuerden que para poder trasladar a una persona no es que ya subas en el avión. No, claro. Tiene que activarse. No, o sea, tiene que activarse un protocolo, tiene que llegar una ambulancia, tiene que hacer todo el tratamiento porque esta persona va por la gravedad de lo que esté pasando. Por lo tanto, tiene que ir recibiendo tratamiento ya en el avión. Tiene que haber una estabilización en el avión, llegar al aeropuerto, del aeropuerto para allá. O sea, es todo un sistema que tiene que activarse para poder dar con esto. Afortunadamente, el lactante ya está pasando en su tratamiento, ya está avanzando, está avanzando favorablemente y se espera que en los próximos días ya pueda volver a casa con sus padres. Pero es una situación que a mí me produce, más allá de los detalles de quién se haya equivocado, son situaciones que no pueden volver a... O sea, que no pueden ocurrir. No, claro. Sobre todo con los fármacos y sobre todo, muchachos, con el tema de los niños. Es tan complicado la vida de un niño. Ustedes saben que pueden... Uno, cuando es un poco más grande, su cuerpo se va desarrollando, desarrolla su sistema inmune. Hay diferentes formas de... Claro, hay diferentes formas de poder dar con la enfermedad. Uno se hace más fuerte a medida que va avanzando el pino. Sí, así es. Pero es sumamente delicado los primeros dos años. Ustedes pueden conversar con cualquier persona, les va a decir lo mismo, con cualquier profesional de la salud. Los dos años, los tres años son donde el cuerpo comienza a crecer, donde genera anticuerpos, donde hay todo un trabajo, incluso vacunas. Se comienza a aprender a defender. Oiga, Mario, ¿y exactamente qué edad tenía el bebé? Está cerca de los... Un año, once meses. Chiquitito. Anda por ahí, anda cerca de aquello, menos de dos años. Ya. Estamos hablando de una guagua. Una guagua, por supuesto. Sí. Bueno, lo bueno es que ha ido evolucionando favorablemente, como tú nos comentabas, Mario. Oye... Esperemos que se recupere pronto. Ah, sí, escarito. Tengo acá información sobre respecto a un nombre de un medicamento, Mario, que podría servir para esto. Y bien se cuento ustedes si es que tiene algún parecido. Mira, dice... Este se utiliza en pacientes adultos, adolescentes y niños para tratar enfermedades que afectan el modo de pensar, sentir o comportarse. O sea, nada que ver con lo que los papás lo llevaron. Quiero por un dolor de cabeza. Bueno, se llama aloperidol. Aloperidol. Lo único que se parece al final es como en el ol, nomás. Parece tamo aloperidol. Es con lo primero que aparece cuando uno busca gotitas para la esquizofrenia. Creo que justamente es ese, Matías. Estoy 90% seguro que es ahí en la hoja. Yo se la voy a hacer llegar para que vean todo, porque subieron los padres de esta guagua, subieron la información, la hoja, para que vieran que esto no volviera a suceder. Estaban muy preocupados, muy consternados, porque nadie espera llegar al hospital donde tú esperas que se sane una persona y termine empeorando. Nadie busca eso. Y además que eso daña a muchachos. Y acá es donde yo creo que es más... Si bien, favorablemente, esta guaguita ya está mejor, va a estar mejor, tuvo un tratamiento acá que lo hicieron bien, que obviamente no se va a volver a repetir. Yo me imagino, yo confío al menos en que el protocolo se hizo bien esta vez, porque realmente da para mucho pensar. Pero esto impacta mucho profundamente en la confianza en el sistema. O sea, ninguna, me imagino, en el hospital de Porvenir. Ninguna confianza de la comunidad. Claro, yo con qué seguridad voy a llegar a mi guagua ahora al hospital. No, pues. Claro. Entonces, y viajar a Punta Arena, claro, y viajar a Punta Arena, muchachos, tampoco es tan fácil, al menos en Porvenir, hay que esperar una barcasa, hay que esperar un cruce, que tiene que dárselo el otro día. O sea, para cosas muy, muy, muy específicas, es complicado, para emergencia es complicado. Para irse en tierra igual hay que hacer un cruce, porque hay otros cruces que es por tierra, pero por lo menos tú te demoras cinco horas en hacer ese cruce. Entonces, es complicado, es complejo. Yo creo que tiene que caer todo el peso de la ley aquí, porque realmente esto no puede volver a suceder. Y a mí me llama la atención, porque uno siempre reconoce cuando los profesionales de la ley de salud trabajan muy bien, y hay que decirlo. La pandemia, mucha gente que incluso hay datos, por ejemplo, yo leí hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás que había una doctora que fue cesada a sus cargos porque hizo sutura a un paciente que no tenía plata para pagar una operación, lo hizo igual nomás, a pesar de que esa persona no podía pagar eso. Y la echaron de su prueba por hacer eso. Yo entiendo que son sacrificios que pasan, y generalmente, en un gran porcentaje de los profesionales de la ley de salud, trabajan muy bien. Pero hay que denunciar las cosas cuando no se hacen bien. Es lo que corresponde, y en esto estoy con los padres de esta criatura, que lastimosamente pudo haber terminado mucho peor. Es un medicamento fuerte, muchachos. Son medicamentos que ayudan a que las personas con estas enfermedades neurológicas puedan estabilizarse completamente. O sea, hay todo un tema, hay químicos, hay cosas que probablemente una guagua no podría haber soportado. Es impresionante, impresentable lo que sucede. Realmente terrible, y sobre todo lo que apuntas tú también, es la confianza. ¿Qué confianza y qué posibilidades tienen de acudir a otro recinto asistencial en esa zona? La verdad es que, como tú mismo lo dices, son mínimas. Lo que pasa, chicos, es que yo entiendo que esto puede ser un hecho aislado, uno puede decir, esto no ha pasado nunca. Ok, tampoco es justificación, pero uno puede entender que de repente la máquina te puede tomar y puedes tener un mal diagnóstico, puede pasar algún error. Ok, está bien, la persona habrá una investigación en eso, pero esta no es primera vez que pasa en Puerto Nártida, en Puerto Porveril. O sea, pasó con una, y esto no tiene mucho que ver con el caso, pero pasó con una joven que lastimosamente falleció, dando a luz a un bebé. Lastimosamente hubo una tremenda pelea. Hubieron varios, hay varios casos. De negligencia. Algunos se han comprobado, otros no, pero está el antecedente de que algo extraño ha pasado. Entonces, claro, un dictamen se puede demorar un poco, pero la duda siempre queda. Entonces, en realidad, yo creo que acá va a tener que haber un cambio total del protocolo, van a tener que revisar. Ustedes saben que las investigaciones sumarias, muy poco se conocen porque son internas. Seguramente sabremos que esta persona seguramente será cesada de sus funciones, pero hay que ver que se revise el protocolo, que se revise el acceso a los medicamentos, qué pasó en farmacia, qué pasó en esto y lo otro. Esperemos que esto realmente llegue a un mejor puerto y no vuelva a ocurrir. Ojalá, Marito. Bueno, Marito, agradecemos la información. Qué bueno que el bebé también va evolucionando favorablemente. Esos dos noticias que ya nos pones contentos dentro de esta mañana de dos casos que lamentablemente podrían haber terminado muy distintos. Así que, Marito, gracias por esa información. Oiga, dejando de lado eso, lo veo ahí con un reflejo de sol, pero ¿le calienta algo o no le calienta algo ese sol? Este sol, yo sé que no lo... Iba a decir Natalia, pero no creo que no va al caso. Pero este sol no calienta a nadie, muchachos. Es pésimo el sol de Magallanes porque yo tengo el sol pegándome la cara. Muchachos, estoy realmente congelado. Incluso el agua... Les mostraría, pero estoy un poco encima. Se descarchaba. Está congelado. Se descarchaba el pasto. Lo voy a mostrar así cortito. Cortito. Miren, ahí está mi vehículo. Miren cómo está. ¡Oh, mira! Me imaginé el frío, Mario. Oh, sí, terrible. No, estoy pésimo. O sea, más que pésimo, estoy congeladísimo. Pero yo estoy un poco más... Pobrecito, más. Yo estoy un poco acostumbrado a este tipo de cosas porque uno con el tiempo va entendiendo. Aparte que tengo una buena parca. Ya he estado en el auto harto rato. Pero se siente que empieza el invierno, muchachos. Se siente que empieza esta temporada. Oye, Marito. Si vienen, está bonito el día. ¿Cómo te afecta en el parabrisas, Marito? En la mañana, me imagino que escarchado, congelado, ¿no? No, yo tengo mi truco. ¿Cuál es su truco? Pásalo. Yo tengo dos trucos. Ya, a ver. Uno, con el que casi quemé el auto del vecino. Pero uno de los trucos que tengo es que la mañana yo me tomo un cafecito. Soy fanático del café, no sé ustedes, pero el café en la mañana puede fallar. Exacto. Y me hago, y dejo un poquito más de agua calentita en el termo. Ya. Ya. Agarro mis cosas, tengo despacho. Me llama, me llama, me empieza a molestar Rose Roll por WhatsApp. Oye, sale hoy día, no sale. Empezamos a conversar. Voy saliendo, digo, chuta, está escarchado, ¿qué voy a hacer? Agarro el termo de mi casa. Ya. Y le echo todo el agua hirviendo arriba del parabrisas. Ya. Últimamente no me ha ido muy bien porque terminé quemando gran parte del... Oye, nunca se te ha quemado. No, 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 nunca. Porque la reacción de... Porque el calor... Porque a mí no hay menos. Es un golpe de calor, pero... No, pero aquí, muchachos. Es que lo que pasa es que... Yo insisto, tienen que venir para acá para ver la experiencia del frío porque... Sí. Antiguamente... Vamos en verano. Vamos en verano. Avisa la mejor época. No, no. Lo que pasa, muchachos, es que el frío de ahora ha cambiado. Ustedes saben, el cambio climático, etcétera. Pero antiguamente, cuando había nieve, era muy clásico. Era la gente saliendo con su termo a los vecinos. No, de más. Sí. ¿Cachai? Era algo muy representativo de la zona. Entonces, todo el mundo lo hacía. Claro, con el tiempo, los vehículos han ido cambiando su fisionomía. Y claro, yo tengo casos particulares de personas que han sufrido algún tipo de problema. Pero no, no. Nunca, nunca. Yo, al menos, no he visto que una persona se le quiebre el parabrisas. Qué bueno. Esperemos que no suceda. Esperemos que no suceda. Pero es un truco que tengo yo. Sí. Y lo otro que venden algunos productos que quitan las canchas de los lugares. Y lo otro que hacía yo, pero este ya la hice. No lo hagan en casa, por favor, porque es una estupidez lo que hice. Cuidado. Agarré un desodorante con un encendedor. No. Un lanzallamas. No. No lo hagan en casa, definitivamente. No lo hagan, no lo hagan, ese marito era un imbécil, tenía 15 años, no lo hagan. Así que no voy a dar ni siquiera idea de cómo hacerlo. Lo pasé muy bien, sí, se pasó bien, se pasó bien, pero fue pésimo. Pero no, muchachos, el frío está, está, está. Muy heavy. Más frío, sí. Yo me imagino. Muy frío. Está mucho frío, no había visto tanto frío como este frío. Polar, frío polar, ¿eh, no? Frío polar. Sí, no sé si es el frío polar, pero sí se siente un poco cuando el invierno viene, uno ya empieza como a cachar, sobre todo. A mí lo único que no me gusta, hay gente que puede decir que le gusta o no, pero a mí lo único que no me gusta es que de repente oscurece tan temprano. Claro. Hay menos luz, entonces uno sale muy temprano en la mañana cuando yo no iba al colegio. Hace poco tiempo yo salí al colegio el año pasado, ¿no? Claro. Juevena, Matías. Sí. Entonces uno llegaba al trabajo, por ejemplo, ya llegámoslo al trabajo, uno llegaba al trabajo y claro, llegas temprano y estás oscuro, después sales de vuelta a la tarde y vuelves todo oscuro. Entonces eso quizás es lo que a mí no me gusta tanto. El frío estoy acostumbrado. Claro. Pero en verano, muchachos, esta cuestión es una maravilla, porque hay días, o sea, todo el día está clarito, espectacular. Claro. No, y con usted todos los días deben ser viernes, en verano. Claro. Con usted todos los días deben ser viernes, así que para allá vamos, hermanito. No voy a decir nada mejor. Ya, mejor no diga nada. No, no, pero yo en realidad, muchachos, solo contarles de que viene el invierno, seguramente durante la semana voy a estar mostrándoles imágenes de lo que va a suceder el día de hoy, que lo comentamos en la semana pasada, al final de la semana, conversábamos sobre esta fiesta del solsticio invierno, que ustedes saben que mañana parte el invierno, pero hoy día va a haber una fiesta bien interesante en el Estrecho, en Magallanes, con fuego, con, o sea, recibiendo el invierno como Dios manda. Sí. Así que va a estar muy, muy interesante. Marito Álvarez, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. ¿Sabes qué? Doble aplauso para Mario porque hoy día se levantó a despachar. Mire, muy bien, Marito. Sí, Mario. Y lo digo, ¿sabes por qué yo? Porque hay muchos que dijeron hoy día no me levanto. Corresponsales Mario Álvarez que dijeron hoy día no voy. Interferiado dijeron no. A mí me dijeron, a mí me habló la producción, me dijo mañana, yo le dije, pero por supuesto, o sea, porque yo incluso me enojé. ¿Por qué me preguntan eso? Por supuesto, no, y además, hoy día, hoy día estoy con una nueva canción, muchachos. Una nueva canción, en la mañana me desperté, además de Titi me preguntó de Bad Bunny, que me tiene loquísimo. Me la voy a llevar a todas, Pompi by P. Esa, pero ojalá me lleve el diablo. La escuché en cumbia esta mañana. Oh. Me cambió la vida. Me cambió la vida. La canción de Marito, ¿ah? Me lleve el diablo. Ahí está, miren. El diablo. ¿Qué te pasa? Oh, la te lleve. Datito que le doy antes que me vaya. Esa canción es del año 1975, canción de Stevie Wonder. Sí, sí. I just called to say I love you. Yo solo te llamé para decirte que te amaba. Qué linda canción. Qué bueno. Oye, Marito, no se ponga tan contento. Le tengo una pregunta, señor director, para la música, por favor. Porque dijimos que hoy día los corresponsables, algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Pero mañana, Marito Álvarez, ¿va a estar disponible para hacer el aire? ¿Por qué me pregunta eso, Matías, si sabes que sí? Ah, ya, muy bien. Ya, me pregunta. Pregúntele, Mario, pregúntele a usted. ¿Y usted está dispuesto a ir a conducir mañana? Pregúntele. Oiga, oiga, eso sí, habrá una posibilidad que sea cercana a la una, ¿o no? Que pues ustedes van a hacer las dos. Claro. No, mañana yo creo que voy a poder tener imágenes. Si es que se da, bueno, si es que trabajan o no. Si es que en Santiago se vayan a trabajar. Si es que en Santiago trabajan, me avisan. No, pero yo les puedo tener las imágenes de lo que va a pasar en la noche, que va a estar súper entretenido. Va a estar muy bueno. Sí, Mario. Y otro que ya tengo los pingüinos en la bochila. ¡Bien! Ya, oiga, Mario. Mire, si no podemos, yo insisto en que trabajamos mañana, pero bueno. Si me dicen, no, quédate acostado, descansa, mándenos las imágenes para el miércoles. Creo que va a ser súper interesante. Solito se ofreció. Cuarto piso, Solito se ofreció. Ya, así es que déjeme hablar, por favor, Matías. Mañana Solito viene. Ya, pero déjeme. También todo. Pero oiga, me envía las imágenes porque quiero ver cómo es el tema del solsticio de invierno allá en Magallanes. Sí, pues toda la semana habría para tener. Karim, ¿cuándo empieza la temporada de Reels nuevamente? Estoy un poco perdido. Estoy como Stranger Things. ¿Cuándo viene la temporada de Reels, no? O sea, hay Reels nuevos. Hay Reels nuevos, solo que he estado un poquito con más de trabajo. Harto más trabajo, entonces no tengo tanto tiempo de hacer Reels. Claro, porque tomas el tiempo también la cosa. Sí, claro. Hay que compaginar todo bien. Gracias, Marito. Gracias, Mario. Te queremos mucho, Marito. Cuídese. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Y lo único que puedo decir, ojalá que no me lleve el diablo. Oye, tío, te cuídese, ¿ah? Que esa celebración viene con todos los celnames, con loona, con todo. Con todos los celnames, con loona. No, yo hoy día parto para darle un ratito más y en la noche seguiré con todo. Oye, Marito, pintado como los celnames así. La imagen es clarita, Mario. Hay imágenes, hay imágenes, pero me comentan por interno que las imágenes están siendo revisadas por el celnapescado, que vieron una ballena azul. Están viendo. Gracias, Marito. Y con el frío que debe haber, mejor lo revisamos. Cuídese. Que esté muy bien, Mario. Un gusto haberlo visto. Ahí está, Marito. Qué buena. A ver cómo amaneció el sur del país también ahí con Marito. Sí.